Virginia perdió a su hermana, cuñado y sobrino, en un derrumbe en el terremoto del 85 en México. Lo imposible, perdió también a su esposo en el terremoto del 2017. También le dimos voz a Valeria, hija de Virginia, pues ella perdió a su papá. Lo increíble, su perrita Camila sobrevivió. La rescataron después de haber estado seis días en los escombros. Virginia y Valeria son dos grandes mujeres, resilientes, que siguen luchando por recuperar su vida y por superar el duelo. La muerte de quienes más amamos es devastadora. Ahora imagina perder de esa forma tan cruel a tu esposo o a tu papá. Esta es la historia de dos mujeres cuyo sufrimiento las ha hecho ver la vida desde una perspectiva admirable. Esto es Libro Abierto. ¿Nos puedes regalar tu nombre, edad y a qué te dedicas? Mi nombre es Virginia Millares Esteves. Tengo 65 años. Mi profesión es contador público. Actualmente ya no estoy trabajando. Soy ama de casa. Estoy jubilada. Así es. Después de 48 años más o menos de haber trabajado, entonces pues ya, ya era merecedor. ¿Cuál es tu estado civil y cuántos hijos tienes? Soy viuda y tengo una hija únicamente. ¿De cuántos años? De 33 años. Cuéntanos Vicky, ¿dónde y con quién vivías en el terremoto del 85? Yo tenía aproximadamente año y medio de haberme casado. Vivía con mi esposo ese día que sucedió el terremoto. ¿Y dónde vivían? Vivíamos en la colonia 10 de mayo en un departamento en el primer piso. En ese entonces yo tenía 27 años y estaba yo trabajando como contadora general en una agencia de viajes. Relátanos la mañana del 19 de septiembre de 1985 antes del terremoto. Ah, ok. Ese día era como cualquier otro día, levantándonos temprano para ir a trabajar, tanto mi esposo Manuel como yo. Él se metió a bañar, yo en la cocina preparando el desayuno precisamente para él porque él salía antes que yo de la casa para ir a su trabajo. Y posteriormente yo me quedaba sola para poder salir también a mi trabajo. Pues era un día normal, común y corriente, lo que hacíamos todos los días a la misma hora. ¿Y en dónde te tocó el terremoto? Mira, yo estaba en ese momento en la cocina preparando el desayuno. En ese momento estaba yo partiendo fruta para llevarla al comedor, al lugar donde mi esposo desayunaba. Desayunaba y él estaba en el baño, se estaba terminando de bañar. Ahí fue cuando empezó el movimiento. Yo salía de la cocina al comedor cuando empecé a sentir el movimiento. Inmediatamente mi esposo me gritó y me dijo, está temblando, tranquila. Sí, sí, ya me di cuenta. Pero después vino el movimiento más fuerte. Y únicamente escuché que mi esposo me decía, ve, corre a la recámara porque la televisión se puede caer. Yo corrí a la recámara, a nuestra recámara. Y efectivamente la televisión se estaba moviendo de la mesa con riesgo de que se cayera. Entonces, en ese momento me acerqué a la ventana, abrí la cortina y me di cuenta que había agua. Yo dije, ¿cómo? Está temblando y está lloviendo, pero está lloviendo a cántaros porque yo veía muchísima agua que caía de la parte de arriba del edificio. Por fin, pues ahora sí que me cayó el 20 y dije, no, esto no es lluvia. Esto debe ser la cisterna porque está cayendo demasiada agua. Y sí, efectivamente. Y veía yo cómo los vecinos salían gritando en pijama. Había vecinos que salían con la toalla enredada en el cuerpo y gritaban. En ese momento no me pasó por la mente salirme del departamento. Uno, porque estaba mi esposo en el baño. Mi esposo se estaba secando en ese momento. Y yo decía, no, 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 no creo que esto tiene que pasar, tiene que pasar. Pero ya cuando empecé a ver que la vitrina se me abre y empiezan a salir vasos, jarras, todo lo que yo tenía en la vitrina. Tanto la parte de arriba como la parte de abajo saliéndose platos, tazas y todo esto. Dije, no, esto no es un sismo tranquilo. Esto ya trae consecuencias. Y efectivamente mi esposa me decía, ponte en un solo lugar, ponte en un solo lugar. No, no te muevas de aquí, no te muevas. Yo estoy aquí agarrándome. Y sí, efectivamente, todo, todo se cayó. O sea, tenía yo una cava con vinos y los vinos se vinieron abajo, se vinieron abajo. No, no, no. Fue algo espantoso. Yo oía que toda la gente gritaba afuera. Mi departamento daba, una ventana daba al cubo del edificio y otra daba al estacionamiento. Entonces yo veía a la gente desesperada, gente que corría, gente que, no sé, hasta se aventaba. Porque decían que esto no era normal. Así fue como yo viví el terremoto. Más fuerte que los que habíamos sentido y, pero no, 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 mi mente creo que en ese momento no dimensionó que todo lo que había pasado. ¿Y les pasó algo a ti o a tu esposo o a la gente que vivía en tu edificio? Bueno, dentro del edificio, digo, afortunadamente no pasó nada. Todo fue susto, gritos y hasta ahí. No pasó absolutamente nada. Nada pasó en el edificio. Pues como mi esposo estaba en toalla, yo andaba en bata, pues lo que hicimos fue vestirnos. Ah, ya mi esposo se puso su ropa para ir, ahora sí, la que se iba a poner para ir a trabajar. Yo lo único que hice fue agarrar un pants, una playera y dije, vamos a la calle a ver qué fue lo que pasó. Porque esto estuvo, pues, bastante fuerte. Salimos de la unidad, porque yo vivía en una unidad habitacional, y vimos que en una de las esquinas estaba derrumbada las paredes. Se vinieron abajo. Volteábamos para la otra también. Caminamos más, unos dos, tres calles y el piso, el asfalto estaba así como si lo quisieran subir. No podían ni pasar autos. Dijimos, no, esto sí está grave. O sea, hubo gente que nos decía, es que ahí en la esquina hay muertos. No, pues ya para nosotros fue algo, pues no, vamos a caminar más adelante. Y sí, nos fuimos caminando y empezamos a ver casas, porque yo no vi ningún edificio de ahí cerca caído, sino había casas, casas que sí estaban derrumbadas las bardas. Entonces caminamos como unas cinco calles, donde nos dimos cuenta que la tragedia había sido bastante, bastante considerable. Si no me ubico mal, esa colonia está cerca del centro, ¿no? Está entre Avenida Congreso de la Unión y del otro lado es Ferrocarril de Cintura. Y si caminamos dos calles más, está Circunvalación. Está cerca el Mercado Miscalco y el Mercado de la Merced. Entonces estaban en el mero epicentro de la peor devastación de la ciudad, ¿no? Es correcto. Pero en esa zona no hubo edificios caídos, sino ya nos fuimos acercando hacia Avenida Circunvalación y ya vimos ahí, había un edificio de tres pisos y sí, se vino abajo. Estuvimos caminando, estuvimos dando vueltas ahí. Ah, porque para esto lo primero que pensamos fue hablar por teléfono tanto a su familia como a la mía, pero los teléfonos no estaban funcionando, los teléfonos de la calle. La familia era lo que nos importaba en ese momento. Después nos regresamos a casa, desayunamos, todos tranquilos, pensando en que no, no pasó nada. No, 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 vas a ver que todo va a estar bien. Entre lo que yo pensaba, yo pensé mucho en mi hermana Carmen, porque ya una ocasión nos había comentado que su edificio había quedado dañado después de que habían tirado el edificio que estaba pegado por la parte de atrás y su edificio había quedado como solo. Eso se me vino a la mente inmediatamente. Entonces mi esposo me dice, ¿por qué no vamos a ver a mi mamá? Su mamá vivía ahí en la colonia Jardín Balbuena. Digo, caminando hicimos como 25 minutos, porque no se podía sacar el coche. ¿Por qué? Porque las calles estaban como levantadas. Entonces no había paso por ahí. Llegamos a la colonia Jardín Balbuena. Mi esposo le chifló a mi suegra y mi suegra se asomó y dijo, bendito sea Dios que están bien, porque no sabíamos ni cómo localizarlos. Pásenle, pásenle. Y entonces ya estaba mi suegra, estaba mi cuñada, hermana de mi esposo. Mi suegro ya se había ido a trabajar. Entonces empezamos a platicar todo lo que estaba pasando, porque además no lo podíamos ver por televisión, lo estábamos oyendo por radio, porque no había manera de que hubiera información en la televisión, sino en el radio todo lo estábamos escuchando. Entonces decían, es que se cayó aquí, se cayó allá. No, dijimos, no, esto sí está gravísimo. Aparte que ya lo habíamos comentado, dijimos, no, esto está más allá de lo que uno está pensando. Mejor ya le dijimos a mi suegra, no, ya nos vamos porque yo quiero saber de mi familia, de la mía. Entonces nos dijo, sí, sí, por favor, vayan y chequen cómo está su familia. Entonces ya mi esposo y yo nos regresamos a la casa y él me dijo, ¿sabes qué? Métete, déjame conseguir un teléfono porque quiero ver cómo está tu familia. Me decía, espérame aquí. Entonces mi esposo, no sé dónde consiguió un teléfono público. Se tardó, pues fácil, se tardó una hora en regresar. Me comentó que había hablado con mi mamá, que mi mamá estaba llorando, porque ya le habían avisado que mi hermana Carmen, su esposo Gavino y su niño estaban en el edificio, estaba colapsado. Entonces, no, inmediatamente le dije, no sé cómo le hacemos, pero vamos, vamos allá a casa de mi mamá. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Nos costó un trabajo tremendo llegar a casa de mi mamá. Por todos lados estaba cerrado. El tráfico estaba desbordado. Entonces, pues sí, tardamos también como hora y media. Mi mamá vivía atrás del Hospital de la Raza, en la Colonia Patrimonio. Entonces, cuando llegamos, digo, pero ¿cómo sabes cómo están ellos? ¿Quién te vino a avisar? Me dijo, es que vino una vecina y me dice que pasó cerca de ahí, de donde vive tu hermana, y que el edificio se desplomó. Dije, no puede ser posible. Entonces, dije, no, 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 no puede ser. Yo entré a mí y decía, no, están bien, están bien. Ellos seguramente están atrapados, pero no les pasó nada. Entonces, empiezo a ver que va llegando familia. La hermana de mi mamá, mi papá. Mi papá y mi mamá estaban separados. Entonces, llegó mi papá y dije, no, sí, ya. Si les están avisando a todos es que sí hay algo grave, hay algo grave. Entonces, en eso llega mi hermana, la más grande, mi hermana Lupita. Y ella dice, ¿qué hacemos? Le digo, ¿sabes qué? Vamos, vamos al edificio a ver si es cierto. Yo quería estar segura si realmente le vinieron a decir a mi mamá si el edificio efectivamente se desplomó. Vamos, vamos, sí. Como pudimos, tomamos un taxi. Y sí, también tardó muchísimo el taxi en llegar. Mi hermana vivía en la colonia Santa María la Rivera, en la calle de Eligio Ancona. Cuando llego con mi hermana Lupita en la esquina, veo cantidad de gente, cantidad de gente en el edificio que se desplomó. Y yo decía, ¿cómo van a quitar todo esto? Yo no veía maquinaria, yo no veía nada, nada, nada que pudiera ayudar a la gente que quedó atrapada. Yo quedé en shock al ver el edificio. Era un edificio de cinco pisos y yo podía ver el edificio a un piso. Y su edificio había quedado como solo, sin que nada que lo pudiera, no detener, pero sí estaba como solito su edificio. Entonces, puede ser esa la razón por la que se vino abajo el edificio. Sí, algo muy impresionante que yo vi en ese momento. ¿Cómo fue que se enteraron que en efecto ahí estaban y habían fallecido? Bueno, cuando mi hermana Lupita y yo llegamos precisamente a los escombros, estaba la portera del edificio. Primero la señora no quería contestarle a nadie porque ella, la portera, había perdido a su hijo ahí en el edificio. Y que ella no tenía cabeza para pensar ni decir nada. Lo único que nosotros decíamos, bueno, ¿quién nos puede decir? Porque realmente aquí no hay nadie. ¿Autoridades? Yo nunca vi. Yo nunca vi autoridades ahí en el edificio, sino toda la gente que estaba ahí era gente civil. Vecinos, vecinos de ahí de la colonia. Estaban ayudando, pues lógicamente, con sus manos. Con sus manos porque no tenían nada de equipo, no tenían nada de herramienta, nada. Ni guantes, ni casco, nada. Todo hacía manita. Estaban tratando de quitar las losas, pero todo indicaba que ahí estaba mi hermana, mi cuñado y el bebé. No estábamos seguros si realmente estaban ahí. Pero también hubo comentarios de gente. Había un negocio como, ¿cómo le llaman esto? Molino, donde hacen la masa para tortillas. Y comentaron, el señor Gavino salió corriendo. Entonces, ah, bueno, ya salió. Uno pensaba, ¿no? Bueno, mi hermana, ¿dónde está mi hermana? Todo era una incertidumbre porque no sabíamos ni a quién dirigirnos. Si ella realmente seguía a mi hermana con el bebé y mi cuñado, ¿a dónde se había ido? Mi hermana Lupita mandó a su hijo, mi sobrino Toño, mandó a ver a los niños, a sus niños grandes, porque mi hermana tenía dos hijos, uno de 12 y uno de 13 años, que estaban en la secundaria. Para ver si realmente estaban todos o únicamente ellos, porque no se sabía nada. Entonces, mi sobrino fue a la escuela y sí, efectivamente, tanto mi sobrino Carlos como mi sobrino Jorge estaban en la escuela. Ellos estaban en la secundaria. Entonces, fue cuando platicaron que su mamá los había ido a dejar así como de rápido porque su papá se iba a ir de viaje ese día a provincia. Porque mi cuñado viajaba mucho. Entonces, por eso nos enteramos que su papá y su mamá posiblemente sí estaban ahí en el edificio, porque ellos estaban en la escuela. Y los llevó a casa de mi mamá. Ahí se quedaron los niños. Entonces, mientras acá se hacía algo, ¿no? Se hacía algo de quién iba a ayudar a recoger los escombros. ¿Qué se hacía? Nadie sabía qué era lo que se iba a hacer en ese momento. Nadie sabía. Entonces, yo lo que sí me di cuenta, los vecinos empezaron a ser como brigadas. Vamos al edificio donde vive la hija de la señora Lidia. Lidia era mi mamá. Entonces, yo lo que sí vi es mucha solidaridad de la gente, de los vecinos de mi mamá, se puede decir, que quisieron ayudar. Además, pues conocían muy bien a mi cuñado y sabían que era hija de mi mamá, mi hermana Carmen, y que estaba el bebé. Entonces, se fue una brigada muy grande de vecinos a los escombros del edificio, ahí de la colonia Santa María de la Rivera. Y ahí fueron ayudando ellos a remover todos los escombros. Yo recuerdo muy bien, fue que mi hermano Roberto quiso contactar a un primo, a mi primo José Luis, que él trabajaba en una constructora. Mi primo habló con mi hermano y dijo, mi jefe dice que si se necesita maquinaria, que si se necesita herramienta, él no las puede prestar. Entonces, mi hermano le dijo, por supuesto que sí. Hasta ahí yo me enteré de que era gracias a la constructora de donde trabajaba mi primo, que fue la que ayudó en prestar los materiales, las herramientas. Y, ¿cómo se llaman estas? ¿Excavadoras? Excavadoras, ajá, para poder ir jalando pues todas las losas, que se veían tremendas, porque ese edificio era muy viejo. Yo calculo que era como a principios de siglo, como de 1900, porque era un edificio con unas losas tremendas, tremendamente grandes. Y también recuerdo muy bien que los vecinos, y uno de mis cuñados, el esposo de mi hermana Lupita, mi cuñado Antonio, quiso ayudar jalando, bueno, entre todos, con un alambre, pero como alambre de fierro, querían jalar una losa. Y mi cuñado se cortó toda la mano. ¿Por qué? Porque no había equipo, no había nada. Uno desesperado quería uno quitar las piedras con las propias manos, ¿no? Los cuerpos de mi cuñado, de mi hermana y de mi sobrino fueron localizados hasta el sábado. El terremoto fue el jueves y se tardaron dos días en recuperar los cuerpos. Mucha gente decía, es que están vivos, es que sí, yo los estoy oyendo, están gritando. Y no era cierto. No era cierto porque ellos los encontraron como a las cuatro de la tarde. Una vez que recuperaron los cuerpos de sus familiares, ¿qué pasó? Mira, sí, efectivamente, mi papá, creo que de ahí él se hizo diabético. Porque me contaron que mi papá esprendió al niño de mi hermana. Lo tenía mi hermana cargando. El bebé tenía año dos meses. O sea, sacaron los cuerpos, los ponen en el piso y mi hermana tenía así en brazos. Y que mi papá desprendió al niño de mi hermana. Los cuerpos se llevaron a... Sí, creo que sí se fueron a la delegación, los cuerpos. Se perdonó el, ¿cómo llaman? La micropsia, precisamente por haber sido el terremoto. Y posteriormente, mi hermano Roberto fue el que arregló, junto con el hermano de mi cuñado Gavino. Ya los dos decidieron que se tenían que, ahora sí que, pelar, hacer todos los servicios necesarios para darles, ahora sí que, su último adiós. En la tarde, pues ya estaba la funeraria contratada y ahí llegaron los tres cuerpos. Los cuerpos, pues, creo que les había comentado que no se abrieron los ataúdes. No se abrieron porque mi hermano dijo, recuerden lo bonito de ellos, ¿no? No se van a abrir los ataúdes. Y al otro día fue el sepelio. Fue un golpe fuertísimo para toda la familia, haber perdido, no a un familiar, sino a tres, a tres familiars. Los niños, los grandes, se quedaron. Se tuvo que tomar la decisión de dónde iban a ir a vivir ellos. Algo que recuerdo yo mucho fue que ese día fue domingo, el día del sepelio, y al siguiente domingo ya estábamos otra vez en el panteón. Y a los quince días ya estábamos otra vez en el panteón. Y como a los veinte días otra vez estábamos en el panteón. Y así como que queremos estar con ellos, queremos estar con ellos. La iglesia, que está dentro del panteón, el padre pasa en las mañanas a bendecir a los difuntos. Entonces el padre siempre llegaba y les daba bendición. Y hasta que un día yo escuché que el padre dijo, ya no vengan, ya no, ellos ya no están aquí, ellos ya están allá. Ya no vengan, ya no vengan. Eso es mucho, es muy doloroso, muy doloroso, estar aquí semana tras semana tras semana. Eso sí, la verdad, el padre tenía razón. Porque yo creo que si no lo hubiera dicho el padre, íbamos a seguir, ¿no? Pero sí, nos juntábamos otra vez todos los domingos para ir a dejarles flores, para que el padre les diera la bendición. Y hasta que él nos hizo ver que no, que no debíamos, crecen, háganle misas, todo. Pero ya vengan, no sé, no tan seguido era la recomendación que hizo el padre. Son dos tus sobrinos que sobrevivieron, ¿no? Sí, Carlos y Jorge. ¿Y cómo están ellos hoy en día? ¿Con quién se fueron a vivir? ¿Cómo fue su vida? Mira, en un principio decían que mis hermanos, los grandes, porque yo soy de las noches, yo soy la séptima de ocho. Entonces mis hermanos, los grandes, pues ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pues son dos niños que se queden con mi mamá. Pues es que quedarse con la abuela es consentirlos, darles todo, el apapacho. Entonces como, y están en la, van a entrar a la adolescencia. Difícil, difícil, ¿no? Y dos, dos niños, hombres. Entonces, este, el hermano de mi, de mi cuñado, Constantino, pero le decimos Tino. Tino y mi hermano Roberto se pusieron de acuerdo y le dijo, oye, los niños deben de quedar, pues en un matrimonio. En un matrimonio, además que tenga hijos, pues más o menos de la edad de ellos. Yo me ofrezco para quedarme con los niños. Y mi hermano dijo, no, pues yo también. Dice, perfecto, perfecto. ¿Qué te parece si les preguntamos a ellos con quién se quieren quedar? Sí, efectivamente, o sea, hizo como un tipo junta de familia para ver los niños con quién se decidían, ¿no? No es ni te quiero más a ti, te quiero más a ti, no, no, sino con quién decidían ellos quedarse. Decidieron quedarse con mi hermano Roberto. Mi hermano tiene cuatro hijos, tres hombres y una mujer. Entonces, no de la edad de ellos, pero bueno, ahí se llevan, más o menos de las edades. Entonces, mi hermano decide quedarse con ellos y los niños deciden quedarse con mi hermano. Y mi hermano, pues los fue sacando adelante, los fue sacando adelante. Mi cuñado, su primer matrimonio tuvo cuatro hijos. Entonces, pasa el tiempo, no me acuerdo exactamente cuándo se los lleva su medio hermano. Dice, acá está la casa que dejó mi papá, acá está el negocio que dejó mi papá, me los llevo. Entonces, pues se fueron con su medio hermano. Y ya, ahí se quedaron ya, con el medio hermano. Entonces, estudiaron, se titularon, Carlos es ingeniero. Y Jorge, él es contador, contador público. Oye, Vicky, ¿cómo les cambió la vida a ti y a tu familia después de ese terremoto? Fíjate que sí, sí nos cambió la vida. Desde que yo, por ejemplo, a mí me dolió. Si tú me preguntas, ¿cuál ha sido la muerte que te ha dolido más? La de mi hermana. Yo, yo me rebelé. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué a ella? ¿Por qué? Y hasta yo me decía, ¿por qué te la llevaste a ella si ella tenía hijos? Yo no tenía hijos, ¿por qué no me llevaste a mí? Yo llegué a decir eso. ¿Por qué a ella? ¿Por qué te la llevaste? ¿Por qué? Ella todavía tenía muchas cosas que hacer. Yo no tenía hijos. Digo, realmente. Y sí, fue muy doloroso para mí. Y también fue muy doloroso para mi familia. Haber perdido a mi hermana, a mi hermana, que siempre estaba al pendiente de todos nosotros. Pasaba algo y como que todas acudíamos a ella. Porque, digo, es mi hermana, pero era muy inteligente. Era muy inteligente, igual que mi cuñado. Los dos eran muy inteligentes. Y entonces yo decía, no, no puede ser posible que se haya ido. Luego había ocasiones que yo llegaba a casa. Llegué y veo a mi papá y a mi mamá llorando. Ay, no sabes. No, no, no. ¿De qué? Era evidente. Haber perdido a una hija. Entonces, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Que nos haya tocado. Que decíamos, ¿por qué a nosotros? Pues es que no nada más fue a nosotros, fue a muchísima gente. Pues sí, pero a mí me está afectando en este momento haber perdido una hermana, haber perdido a un cuñado y haber perdido al bebé. Al bebé, haber perdido al bebé. Y luego, pues, también yo decía, ay, mi sobrino los grandes. Entonces, era doloroso. Doloroso, muy doloroso para toda la familia ver los niños que decíamos, ¿podrán ellos estar bien? ¿Ellos cómo se sienten? Y sí, yo creo que sí, sí les pegó porque yo recuerdo que una vez mi sobrino Carlos en una reunión se dio como un ataque de pánico. Y fue bien evidente, porque empezó a ponerse mal como si estuviera convulsionando. Creo que mi hermano lo llevó al médico y el médico le dijo a mi hermano, ¿por qué han desatendido tanto a este niño? Y mi hermano le dijo, es que pasó, es, ups, sí, efectivamente, sí. Y ella, este, les recomendó una terapia, terapia para que lo vieran, porque sí, realmente se había puesto mal, este. Digo, no sé si más ocasiones se puso mal o no lo sé, sí, pero como vivía con mi hermano, yo siempre dije, está bien con mi hermano, ¿no? Está bien con él y tiene sus hijos ahí con ellos y sí, los tenía como si fueran sus hijos, como si fueran sus hijos. Sí, la verdad. Y eso sí, te digo, fue mucho, muy doloroso. No, mi mamá no se recuperaba, no se recuperaba mi mamá de haber perdido una hija. Afortunadamente mi mamá en el Seguro Social encontró a una psicóloga. Y entonces la psicóloga ahí la iba llevando, ¿no? A mi mamá. Y esto no se olvida, ni tampoco, ya se me pasó, no es cierto. Ahorita son 38 años y yo sigo diciendo, ¿qué? ¿Mi hermana? ¿Ya no está? Te juro, yo soy de las personas que para ir a trabajar, pues siempre bien arreglada, este, peinada, maquillada. Antes de salir a trabajar, mi casa bien recogida, ¿no? Trastes limpios, todo. En ese momento yo duré como dos meses. Ay, si voy peinada bien, y si voy maquillada bien, los trastes pues hay que se queden. O sea, como que me entró una depresión, a mí me dolía mucho. Prendo la tele y te juro que la veía sin ver, porque no sabía ni qué estaba pasando. Y así duré como dos meses, mi esposo me decía, ya, ya, tienes que olvidar, no, porque no se me va a olvidar, pero sí tengo que trabajar en esto hasta que un día sí me levanté y dije, ya, basta, ya. Mi hermana ya no está aquí, la vamos a recordar, y creo que esto sí, yo ya lo tengo que sobrepasar, ya, ya, ya se acabó, vámonos. Y sí, yo sola, tuve que levantarme. Los fines de semana, no nos sabes la primera Navidad cómo la pasamos sin ella. La primera Navidad fue septiembre, tres meses después, la Navidad, mi mamá lloró mucho. Yo le decía a mi mamá, allá está bien, allá está bien, está mucho mejor que nosotros. Pues sí, pero me hace falta mi hija, decía mi mamá. Y no fue una vez que vi a mi papá y a mi mamá llorar por... Era evidente, era por ella, era por ella. Lloraban los dos juntos, la pérdida de mi hermana. Y bueno, fue pasando, fue pasando el tiempo y ya, por fin. Y a raíz del 85, ¿le tenías miedo a los terremotos? Sí, sí, mucho miedo. A la fecha, este, yo dejo las llaves pegadas en mi puerta de salida del departamento por cualquier cosa. Tengo las llaves a la mano. Hasta la fecha, yo dejo una bata así abierta, lista, por si tiembla. Ponerme la bata y no me cueste trabajo, o sea, hasta la dejo así con sus manguitas así para ponérmela. Mis pantuflas, una bolsa siempre con este, hasta con dinero y el celular para bajarme inmediatamente. Pero desde el 85 yo dejo pegadas mis llaves y dejo acomodado todo por si me llega a pasar, bueno, por si llega a pasar algún sismo. Ok, entonces pasa el tiempo, tuviste una hija en 1990 y ahora adelantamos el tiempo hasta el 19 de septiembre del 2017. Así es. ¿Cómo fue tu día antes de ese terremoto? Yo vivía en la colonia del Valle, en la calle de Edimburgo. Ahí es, ahí duramos 10 años en ese edificio. Que es conocido como uno de los que se cayeron en 2017. Es correcto, sí. Ese día, ese martes, fue como todos los días, me levanto temprano, preparo el desayuno. A Valeria, me acuerdo que le preparaba yo su dieta porque como tenía, sufría de colitis. Preparo el desayuno para mí, preparo el desayuno para mi esposo. Valeria me decía, ya me voy mamá, siempre le daba su bendición. Entonces, como les comentaba Valeria, estaba empezando a manejar y mi esposo la acompañaba hasta su trabajo. Ella manejaba, pero mi esposo iba junto de ella. Entonces dije, no, ya no voy a ver a mi esposo porque tengo mi junta a las nueve y media. Yo me tengo que ir de aquí de la casa como cuarto para las nueve para llegar a mi junta de la oficina a las nueve y media. Entonces, ese día, veo llegar a mi esposo, me dijo, ¿todavía no te vas? Le digo, no, sí, ya sé que se me está haciendo tarde porque tengo que estar nueve y media. Me dijo, pues allá abajo hay un Uber. ¿Es tuyo? Le digo, sí, ya, 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 ya me marcó aquí que me está esperando. Nos vemos. Sí, voy a ir al centro. O sea, me repitió como tres veces que iba a ir al centro. Le dije, sí, te encargo unas cosas de mi licuadora que se me rompió. Yo te la encargo. Sí, 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 nos vemos en la tarde-noche. Sí, nos vemos, nos vemos. Adiós. Y me salí de volada, ¿no? Entonces, yo llego a mi oficina, entro a mi junta. Mi junta se terminó como a las doce del día, más o menos. Entonces, ¿les tocó el simulacro en la junta? Bajamos al simulacro. Sí, porque ya habíamos quedado. Que sí íbamos a bajar al simulacro que fue a las once de la mañana. Sí. Y regresamos del simulacro. Ya llegó a la una de la tarde, una y diez. Y estaba yo con una de mis asistentes, que de repente yo empecé a sentir como que me movía en el escritorio. Y le digo, deja de estar moviendo mi escritorio. Pero si yo no soy, deja de estar moviendo mi escritorio. Y en eso empezó el jalón. Y yo corrí, corrí a la puerta, a la puerta de salida de la oficina. Entonces, empiezo a ver que todos se levantan y grita el director adjunto, tranquilos, quédense sentados en su lugar. Y yo, ¿cómo me voy a quedar sentada en mi lugar? ¿No? Entonces, pero yo no pude bajar. Yo te lo juro que veía la puerta de salida de la oficina. Te lo juro, así, así, así se hacía. No, no, horrible se hacía. Yo estaba a punto de bajarme a las escaleras porque abrías la puerta y estaban las escaleras luego, luego. Dije, no, no, esto, esto no, 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 esto va a estar como en el 85. Fue lo primero que me acordé. Esto va a estar como en el 85. Me regreso y me aventé, porque creo que hasta que he grabado en las cámaras de la oficina, ahí está la banca, donde cuando llegan los clientes, pues ahí es en la sala de espera, ¿no? Como para la recepcionista. Yo me aviento a esa banca. Dije, por lo menos, si me voy a quedar aquí, que me reconozcan la cara. O sea, que me reconozcan y que no se me maltrate la cara para que sepan quién soy. Y de repente sentí como que se paró un poquito. Me levanto y corro hacia la oficina del director adjunto, que esa ventana daba a la calle. Y empiezo a ver a la gente de abajo que veía mi edificio. Que decían, mira, mira, mira. Yo dije, no, no puede ser esto. No, 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 esto sí se va a venir abajo. Empiezo a ver las lámparas, plafones, plafones de la oficina, cómo se empiezan a desprender uno por uno, uno por uno. Y empiezan a tronar los ventanales. Se revienta uno, se revienta el otro. La puerta de la sala de juntas se viene para abajo. Pero se queda, yo creo, con la última bisagra, la puerta quedó así. La última bisagra no se desprendió, sino se queda así colgando. Y de repente volteo y la administradora la veo rodando así. Se cayó, se cayó. Entonces dije, no, esto ya está muy grave, ya está muy grave. Y me salgo por la puerta de emergencia. Entonces nos empezamos a bajar los que pudimos. Nos empezamos a bajar, a bajar, a bajar. Yo siempre he usado taconzotes. Y en uno de los tacones se me va. ¿Por qué? Porque empezaba a caer el plafón del techo. Empezaban a caer. Entonces pues lo estábamos pisando. Y no, y además todos nos abarrotamos en las escaleras porque empezaban a bajar todos los de arriba. No, no, no te miento. Había macetas en el piso, en el besanín. La maceta, haz de cuenta que la aventaban para allá y luego la regresaban para allá. De tan fuerte el movimiento que no nos permitía bajar rápido. Es más, cuando ya logramos llegar a la planta baja, ya el vigilante ya tenía las puertas completamente abiertas, íbamos saliendo y se estaban cayendo pedazos de azulejo que tenía la fachada. Se nos caía encima. El punto de encuentro era en el estacionamiento que estaba cerca. O sea, ahí como unos cuantos pasos, ahí teníamos el punto de encuentro en caso de sismo. Entonces dijimos, ay, no, ¿cómo puede ser posible? Empezaron todos los compañeros. Afortunadamente no pasó nada en el edificio. Todo se cuartió, sí se cuartió, pero el edificio no se vino abajo afortunadamente. Porque la oficina de mi jefe, le juro que entrabas a su oficina y sacabas la mano de ahí. Porque se vino como una esquina, se vino para abajo. Entonces quedó muy maltratado. Los baños, los baños se desprendieron, se desprendieron así. Los lavabos se vinieron abajo. Los espejos de los baños se vinieron abajo. O sea, quedó completamente deteriorado el edificio. La verdad, yo no me di cuenta porque ya cuando nos bajamos, ya no nos dejaron subir. Inmediatamente, yo no sé, ahí apareció gente de protección civil, inmediatamente acordonó el edificio. Inmediatamente. Y todos estábamos en el estacionamiento. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces el dueño de la empresa dijo, ¿saben qué? Váyanse a su casa y vayan a ver cómo está su familia. Le digo, no, pero yo necesito mi computadora, que yo necesito mis cosas. Ahorita vamos a ver cómo bajamos cosas de aquí, del edificio. Entonces iba entrando uno por uno. Entonces a mí me bajaron mi computadora, me bajaron mi bolsa, todo me bajaron. Dije, ¿y ahora cómo me voy? Yo no traía coche. ¿Cómo me voy? No había taxis, no había nada, nada, nada había. En esa zona porque además se había caído un edificio como a media calle. Se había caído ahí en la colonia Juárez. No había paso por ningún lado, había gente por todos lados. Dije, ¿cómo le hago? Lo primero que hice fue marcarle a mi esposo. No me contestaba. Le marco a Valeria, no me contesta. Ay, Dios mío. No, no, yo ya estaba así. El corazón me latía a mil por hora. Entonces hasta que logro contactar a Valeria. Le digo, Valeria, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Qué pasó? ¿A poco estuvo fuerte? Valeria, esto fue un terremoto. Le digo, me voy a la casa. Sí, ya no supe ni qué me dijo. Porque yo marqué y marqué y marqué a la casa. Porque ahí sí tenía teléfono fijo. No me contestaban. Marcaba y iba al celular. No me contestaba mi esposo. Dije, ya por lo menos Valeria ya sé que está bien y que los evacuaron. Entonces dije, no, me voy a la casa y me fui caminando. Me fui caminando. Yo estaba exactamente por el reloj chino ahí en Bucareli. Me fui caminando todo Cuauhtémoc. Todo Cuauhtémoc, todo Cuauhtémoc. Y dije, no, y marca, y marca, y marca a mi esposo. Nada, nada, nada. Doy vuelta en la calle de Morena y veo mil gentes en la calle, en el camellón. Todos los edificios de esa calle, desprendidos, o sea, ventanas caídas, vidrios tirados. Yo dije, no, no puede ser. Y después mandaron en el chat. Se cayeron edificios y dicen, se cayeron edificios en la colonia del Valle. Dije, no, no puede ser, no, no puede ser, no puede ser. Después agarré la calle de Amores. Entonces, sobre esa calle me fui todo derecho, todo derecho. Y veía edificios ahí en la del Valle, completamente. Los destruidos, no caídos, pero sí destruidos. Había un edificio, te das de cuenta que le arrancaron toda la parte de enfrente. Se veía la recámara, se veía la sala, se veía todo. Dije, no, no puede ser, no puede ser, no, todo debe estar bien, todo está bien. Me hablaban de mi casa, de mis hermanos, mis sobrinos. Me decían, ¿cómo estás? Yo estoy bien, también Valeria. Le digo, porque ya la contacté sin problema, pero el que no encuentro es a Manuel. Manuel es mi esposo. No te preocupes, ya ahorita los seguimos localizando. Y todos trataban de localizar a mi esposo. Ya después agarré yo la calle de Nicolás San Juan. Y veo camiones, esos de volteo, donde se llevan los escombros. En la mera esquina de Nicolás San Juan y Escocia. Dije, no, no puede ser, no, corrí, 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 corrí. Pero allá hay otacones enormes. No, no, fue algo espantoso. Cuando doy la vuelta en Escocia y veo el edificio derrumbado. Yo corría, corría, corría y sentí que alguien me detuvo. No puede pasar. Yo, sí voy a pasar. Que no puede pasar. Que sí voy a pasar. Digo, está mi esposo ahí adentro. Que no, no puede pasar. Es muy peligroso. No sé cómo. Me eché a correr. Dije, si no me dejan pasar por acá, me doy la vuelta. Y entro por este, me voy por Gabriel Mancera. Y entro por Escocia, pero sobre Gabriel Mancera. Porque yo había dado vuelta en Escocia, pero sobre Nicolás San Juan. Entonces, corrí. Y veo el edificio de la esquina también derrumbado. Dije, no puede ser posible. El de Gabriel Mancera y Escocia se cayó. Y el de Edimburgo y Escocia se cayó también. Pero ya había pasado otro sobre el Eje 5. Y que es Ferrol. También se había caído. No, dije, no, no, no puede ser posible. Todo esto se destruyó. Todo esto, no, no, no puede. Estoy soñando, estoy soñando. Yo decía, estoy soñando. Y además había muchísima gente. Muchísima gente. Y después le marco a Valeria. Y le digo, Valeria, el edificio se cayó. El edificio se cayó. Y me decía, ya voy para allá, mamá. Porque no puedo pasar tampoco. No puedo. Ahorita nos vemos ahí sobre Gabriel Mancera. Ahorita nos vemos ahí. Pero creo que Valeria ya sabía que el edificio se había caído. Y no me quiso decir. Cuando llegó me dijo, sí, mamá. Yo ya sabía que se había caído el edificio. Y tu papá. No lo encuentro. No encuentro a tu papá. ¿Qué vamos a hacer? Tu papá no está. No, ahorita. Ahorita vemos. Ahorita vemos, me decía. Dije, bueno. Encontré a una vecina. A la señora Judit. Que vivía ella en el 701. En el séptimo piso. Dije, señora Judit. Digo, ¿cómo está usted? Todos bien. Dice, todos bien. Dice, pues yo estaba trabajando. Mis hijos en la escuela. Todos estamos bien. Hasta a mi perro ya me lo localizaron. Le hablé a mi hermano. Y luego, luego. Se cayó mi edificio. Me dijo, no te muevas ahí. Ahorita vamos. Le costó un trabajo tremendo llegar. Y en lo que yo esperaba que llegara alguien de mi familia. Te juro que es que yo no sabía qué hacer. No sabía. No me dejaban pasar. Porque toda la gente te detenía. Porque decía que era peligroso. Peligroso es que se vinieran abajo los escombros. Entonces, lo que hice fue esperar a que llegara Valeria. Valeria llegó. En ese momento llegó un amigo de ella. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo entre mí decía, ¿qué vamos a hacer si tu papá se quedó allá adentro? Y, pues, como que después me perdí. Me perdí. Me perdí porque yo ya no sabía qué hacer. Y una vecina me dijo, pásale. Pásale, pásale. Y me puso unas sillas en su patio. Dije, pues, vemos a ver qué pasa. Dice, tú no te preocupes. Estás en tu casa. Quédate aquí. Dije, sí, sí, sí. Ya nos quedamos. Como nos vio que Valeria y yo veníamos con tacones, nos dio zapatos. Tenía unos zapatos nuevos y nos los dio. Cámbiense los zapatos. Nos dio zapatos. Ahorita les preparo camas para que se queden aquí. Y yo dije, no, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no sabía ni qué hacer, la verdad. Y ese día nos fuimos a quedar a casa del amigo de Valeria. Y ya de mi oficina me empezaron a hablar también. ¿Qué pasó? Se cayó mi edificio. No se mueva de ahí. Ahorita vamos para allá. El director adjunto. Y otros compañeros también empezaron a hablar. Y pues ahí, en los escombros, donde no sabíamos nada, si estaba o no estaba mi esposo, hasta que de repente se acerca el portero, Ángel. Y le pregunto, Ángel, ¿mi esposo estaba adentro? Y me dijo, sí, sí, sí estaba adentro. Digo, ¿cómo sabes que estaba adentro? Bueno, es que el señor regresó, se subió, bajó a Camila, regresó con Camila y ya no lo vi bajar. No, no puede ser. Y además me dice, es que acabo de ver, estaba así como aturdido porque acababa de ver el cadáver de una vecina. Yo decía, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y luego ya me encontraba a los vecinos, pero yo decía, ¿quién? ¿Quién está? Y hasta que encontré a, ¿quién sería? Al señor Antonio, vecino, y me dijo, sí, falleció Margarita. Y parece que Eva también. Y parece que el doctor también. O sea, me empezó a decir, ¿y mi esposo? Dice, a su esposo yo no lo vi. Y pues ahí nos tuvimos que quedar a ver hasta qué momento podían quitar todos los escombros y saber si mi esposo estaba o no estaba. Y nos quedamos ese día. Y al otro día nos levantamos tempranísimo. No, ¿cuál tempranísimo? Si nos quitamos de ahí de los escombros como a la una de la mañana, una y media. Digo, ya no tenía caso quedarnos ahí más tiempo porque no habían removido casi nada. Y yo decía, es que ¿cuánto tiempo? Mejor vamos a descansar y mañana temprano nos venimos para acá. Y sí, efectivamente, fueron unas cuantas horas porque a las 7 de la mañana ya estábamos de regreso. Al edificio, bueno, a lo que quedó del edificio. Y sin dar noticias de mi esposo. Nadie sabía nada. Lo que sí me impresionó fue la cantidad de muchachos jóvenes, de muchachos de universidad, cómo estaban haciendo grupos, como, no recuerdo si, como de 20, 30 personas, que hasta estaban formados. Salía una brigada y entraba la otra. Entonces, ellos ayudaron muchísimo a remover escombros, muchísimo. Y eso fue impresionante, impresionante, cómo esos muchachos pudieron con sus propias manos. Además, ellos ya llegaban con guantes, con chaleco, con casco. Ellos, ellos con sus propios medios, compraron, compraron equipo. Otros llegaban con carretillas y se veían las carretillas nuevas, con picos, con palas. Pero fue muy buena la ayuda que dieron. Y luego, posteriormente, bueno, eso fue el martes. Esa vecina, de hecho, ya nos había dicho que ella ya se iba, que porque le daba miedo estar ahí, que se iba a ir a casa de una de sus hijas, que quedaba en otra colonia. Yo dije, bueno, pues a ver, no me quedaré aquí en la calle. Ajá, ya mañana miércoles, miércoles, sí, miércoles. Ese día, cuando yo llego, mi sobrino Toño, el más grande de todos los nietos de mi mamá, cuando lo veo llegar, llegó con dos maletas así tremendas de ropa para nosotros. Sabía que nos habíamos quedado con lo que traíamos puesto. Pero les juro que en ese momento yo lo que menos, yo no me voy a poner a buscar ropa, yo no me voy a poner a buscar qué se recuperó, porque no me interesaba. Yo lo que quería era recuperar a mi esposo, saber dónde estaba. Y fue cuando un vecino, como empezaron, más bien, mis sobrinas empezaron a subir información que si sabían algo del señor Vicente Manuel Medina, por favor se contactaran a tal número, etcétera, etcétera. Entonces fue cuando uno de los vecinos dijo, es que tu tío sí está vivo, yo lo vi, yo lo vi. Y fue cuando en una camilla había una persona que la sacaron y te digo que llevaba así las manos y mi esposo tenía mucho la costumbre de ponerse así las manos, como de sobarse los ojos para despertar. Y yo decía, sí se parece, sí se parece a mi esposo. Dije, no, no puede ser él, él no usa manga larga, en playeras no usaba manga larga, siempre usaba manga corta. Esos tenis, esos tenis yo no los conozco. El pantalón blanco sí puede ser, porque él sí tenía un pantalón blanco, pero no, no, no. Hasta que mi sobrino Rodolfo fue a la revista, quien sacó esa foto, y habló con el periodista, el que hizo, el que sacó la foto y pasó información. Le dijo, necesito que me enseñes las fotos que sacaste, porque estoy buscando a mi tío y quiero saber si es él. Ah, ¿cómo no? Entonces le mostraron las fotos que sacaron y él nada más subió, como dos fotos subió a esa revista o al Facebook. No sé, es que se publicaron por todos lados. Entonces mi sobrino dijo, no, no es, ¿por qué? Porque tenía bigote el chico, mi esposo no tenía bigote, entonces no era. Entonces esa esperanza que me habían dado de que mi esposo estaba vivo, pues se vino abajo. Y otra vez me volvieron a decir, es que tu esposo está vivo, lo sacaron. Le dije, si es el de la camilla, no, ya descubrimos que no. Ay, no me digas, yo estaba segura que era tu esposo. No, no, no es mi esposo. Y así estuvimos varios días, pues ahí, esperando, esperando a que se encontrara mi esposo. Y como decían que había salido, pues toda mi familia estaba ayudándome. Ir al CEMEFO, a los albergues, a los hospitales, nada. No encontraban absolutamente nada. Y el miércoles surgió algo muy, pues así como que dijimos, ¿por qué? O sea, como todo mundo lo estaba buscando, alguien subió la licencia de manejo al Facebook de mi esposo. La licencia. Yo dije, si la licencia la encontraron en la calle, mi esposo está vivo. ¿Por qué la licencia? ¿Por qué la tienen? Entonces, una compañera de la oficina me habló y me dijo, aquí están publicando la licencia de su esposo. ¿Quiere que me ponga en contacto con la persona? Le dije, sí, por favor, ponte en contacto con la persona que encontró la licencia. Entonces, mi esposo está afuera. Yo llego al momento en que dije, es que si se lo llevaron en la ambulancia, a lo mejor los de la ambulancia le sacaron la cartera, o sea, la mente trabaja muy rápido, y le hicieron algo, lo desaparecieron. O sea, yo no sabía qué había pasado. ¿Por qué esa licencia la encontraron a dos o tres calles de ahí del edificio? O sea, la encontraron en el eje 5, no me acuerdo la otra calle, pero como a tres calles de ahí del edificio colapsado. Entonces, esta compañera de trabajo se contactó con la persona que subió la licencia y le dijo que yo le iba a llamar para saber dónde había encontrado la licencia. Yo le marco a esta persona, bueno, ya una vez que mi compañera la contactó y me dio su teléfono, yo contacto a la persona, se la encontré tirada, le dije, ¿nada más fue lo único que encontraste? Sí, fue lo único que encontré, no encontré otra cosa, nada más la licencia. Entonces, lo que le pedí fue si me podía entregar la licencia, que me dijera dónde estaba ella para mandar recogerla. Entonces, me dijo sí. Entonces, ya mi hermana me dice, tú no vayas, yo voy, yo voy a recogerla. Me mandó la licencia, la licencia, pero así solita, o sea, que ella dice que la encontró, la levantó y la publicó. Entonces, yo decía ante mí, es que entonces mi esposo está afuera, ¿por qué la licencia está en, la encontraron en la calle? Y todo fue un misterio. No sabemos, no sabemos qué pasó con la licencia. Entonces, pues, fue miércoles, pasó jueves y seguíamos en búsqueda, más búsqueda, más búsqueda, y mi esposo no aparecía. Seguían encontrando cuerpos en el edificio, pero mi esposo no. Y el domingo yo dije, no, si no está ni en hospitales, ni en albergues, ni en el seméfo, está enterrado, está enterrado aquí. Y efectivamente, la madrugada del lunes, cuando ya habían pasado cerca de seis días del terremoto, fue cuando lo localizan el cuerpo. Y a quien le dieron, este, ahora sí, el primero que recibió la noticia fue mi sobrino Toño, pero él no me quiso avisar. Yo creo que me dijo, ha de haber pensado que se vaya a dormir tranquila y mañana temprano la veo. Y él les empezó a avisar a todos, menos a mí, ni a Valeria. Porque Valeria, al otro día, que se sentía muy mal, ella se quería quedar en la casa, en la casa que nos prestaron, porque tenía la temperatura alta, ella no podía ni hablar, se quedó con mi hermana, y yo me fui temprano al edificio colapsado, porque yo quería ver si ya habían encontrado a mi esposo. Y cuando veo que ya querían meter maquinaria, yo me repuse. Dije que no, que yo no permitía que entrara a la maquinaria, porque aún no habían localizado a mi esposo. No lo habían localizado, entonces yo necesitaba estar segura, que ya no había nadie para poder... Pues sí, o sea, ¿cómo van a meter maquinaria si no está mi esposo? Peleé con los de la marina, con la policía, que no quería yo permitir que entrara la maquinaria. ¿Por qué? Porque no encontraban a mi esposo todavía. Posteriormente, una de las policías, una mujer policía, me dijo, pero la última persona que encontramos ya le fue notificada a otra persona. ¿Qué? ¿Ustedes no están en contacto? ¿Qué pasa? Dije, no, es que a mí no me han avisado. Por eso, póngase en contacto con la otra persona que le dimos la información. Dije, no, no puede ser. Esta señora, bueno. Y es cuando yo me comunicó con Valeria y Valeria ya estaba en el seméfo. Ya había pasado a reconocer el cuerpo. Entonces ahí yo me desplomé. Yo me desplomé y fue cuando había psicólogas ahí en el lugar y ellas estuvieron conmigo. Me tuvieron que ir a levantar. Valeria me dijo, no te muevas de ahí, mamá. Toño va por ti para que vengas al seméfo. Está bien, está bien. Dije, bueno, pues ya. Entonces ya les dije a las psicólogas, ya fue identificado por mi hija el cuerpo. Ya me voy. Dijo, sí, señora. Pero necesitamos que ahí venga alguien por usted. Digo, sí, sí, viene mi sobrino por mí. Entonces ya vieron que llegó mi sobrino y ya me fui. De repente veo a mi hermano más chico, más chico que yo. Llega corriendo. Él también ya se había enterado que mi esposo ya estaba en el seméfo. Y pues ya nos fuimos. Nos fuimos y llegamos al seméfo. Y volteo y veo a mis sobrinas, a mi hermano, a mi cuñada, a mi otra hermana, a mi otro cuñado. O sea, a mi familia. Y cuando entro, pues Valeria ya había dado datos, ya había identificado, ya estábamos ahí. Y dije, bueno, pues ya. Encontré el cuerpo de mi esposo. Estoy tranquila. Pero el dolor, pues es muy grande. Es muy grande el dolor que siento. Recibo una llamada telefónica. Y me hablaron de la veterinaria. Me dicen que Camila la habían localizado. Estaba muy lastimada. Que estaban tratando de localizar a Valeria, pero que Valeria no les contestaba. Ya les expliqué el motivo por el que Valeria no les contestaba. Y que hablaban para pedir autorización y llevar a Camila al centro veterinario. Porque estaba muy, muy lastimada la perrita. Les dije que sí, que yo autorizaba que se la llevaran a la perrita y que le dieran la atención que corresponde. Pues yo no me podía mover. ¿Por qué? Pues porque ya estaba yo en el seméfono. Y ya mi esposo ya iba a ser trasladado, el cuerpo de mi esposo ya iba a ser trasladado a la funeraria donde fue velado. Todos los servicios funerarios que se tenían que realizar. Yo quería estar segura de que el cuerpo que estaban sacando era de mi esposo. Yo quería estar tranquila. Yo quería que me lo mostraran. Quería verlo. Porque algo que pasó en el 85, cuando pasó lo de mi hermana, yo no vi su cuerpo. No vi el de mi cuñado y no vi el de niño. Entonces, para mí, no había una seguridad que realmente mi hermana la estábamos sepultando. O sea, no sé. Mi hermano decía, pues sí, sí están. Sí, sí, pero yo no los vi. Tú los viste. Yo no los vi. Eso yo no quería pasar nuevamente. Dije, sí. Quiero ver que salga el cuerpo de mi esposo y lo lleven a la funeral. Y sí, me mostraron el cuerpo. Vi, primero empecé a revisar sus pies. Y dije, sí, sí es. Es el pantalón. Es el cinturón. Sus manos. Claro. Le vi la cara. Dije, sí. Sí, es mi esposo. Y aún en ese estado en que estaba mi esposo, yo lo toqué y me despedí de él. Me toqué su mano. Te quiero. Perdóname. Adiós. Y ya. Les dije que lo cerraran y que ya se lo podían llevar. Y les dije a todos, pues, nos vemos más tarde en la funeral. Suena el teléfono, mi celular, y era uno de mis jefes. Y me dijo, no se preocupe por nada. Estoy en el hospital, en el centro veterinario. Nos hacemos cargo de Camila. Usted haga lo que tenga que hacer y nos hacemos cargo nosotros de Camila. Con un ángel maravilloso que fue la licenciada Leticia Varela, que fue la que nos prestó la casa y fue la que estuvo al pendiente de Camila en el hospital. La verdad, tuvimos muchos ángeles alrededor de nosotros que nos apoyaron en nuestra tragedia. Y esto lo voy a vivir eternamente agradecida, de que en mi oficina no me dejaron sola, de que me prestaron una casa, una persona que, pues, no me conocía, pero conocía a mis jefes y me prestó la casa. Toda mi familia estuvo conmigo. Hoy en día, ¿cuál es tu miedo más grande? Los sismos. Sigo con el miedo de los sismos. Como yo todas las noches medito, eso me ha ayudado. Me ha ayudado a mis miedos. Sé que algún día a lo mejor vamos a tener, pero, pues, las meditaciones que hago me han ayudado. Me han ayudado y sé que me van a seguir ayudando. Si pudieras ver a tu esposo un día más, unos minutos más, ¿qué le dirías? Que lo quiero. Que lo quiero. Que lo extraño. Y que algún día nos encontraremos. ¿Sí? Que tengo que dejarlo ir. Y eso en mis meditaciones también yo lo he trabajado. Le llamamos desapego. Porque ya, él ya no está aquí. A mí me pasó algo que realmente sí me estaba afectando. Porque mi esposo fue incinerado y las cenizas me las llevé a mi casa. Las cenizas duraron conmigo casi tres años y medio. En el que yo las tenía y lo tenía como si fuera un altar. Y me dijeron que no debía yo hacer eso. Porque si no, nunca me iba a desapegar de él. Lo sano era que me deshiciera de ellas. La manera en que tú quieras lo puedes hacer. No sé, tirarlas al mar, tirarlas en la montaña, llevarlas a un nicho, sembrarlas en una maceta. Pero ya tener cenizas de un muerto en casa no es sano porque no te vas a desapegar de él. Entonces, yo te recomiendo. Y sí, todo el mundo me lo recomendaba. Igual Valeria era lo que me decía. Mamá, ya te debes de deshacer de esas cenizas. No puedes tener a mi papá aquí. La voluntad es de llevarlo a un nicho. Y ahora me siento bien, me siento tranquila. Sé que ahí está y cuando quiero ir a platicar con él, pues voy al nicho y platico con él. Mi nombre es Virginia Millares. En el terremoto de 1985, perdí a mi hermana Carmen, a mi cuñado Gavino y a mi sobrino Rodrigo. Se repite la historia en el terremoto del 2017. Siete, pierdo a mi esposo, al padre de mi hija. Me caí, pero con amor me levanté. Aquí estoy, fuerte para lo que tenga que seguir. Hola, ¿nos puedes dar tu nombre y edad? Yo soy Valeria Medina, tengo 33 años y ella es mi perrita Camila, sobreviviente del sismo del 2017. ¿Y quién era tu papá? Mi papá era Vicente Manuel Medina Elizalde. Era ingeniero en sistemas y era una persona un poco estricta, dura como padre. Siempre, cuando más lo necesitaba, pues él estaba ahí conmigo y tengo muy buenos recuerdos de él. Desafortunadamente, la vida me lo quitó, si lo podría decir así, a mis 27 años de edad. Y fue algo muy duro, ¿no? Algo muy fuerte que me hayan quitado a mi mejor amigo. ¿Cómo fue que te enteraste que se había derrumbado tu edificio, Valeria? Yo trabajaba en Polanco, en el nuevo Polanco, Plaza Carso. Yo no me imaginé la magnitud del sismo, porque si hay algo bueno del señor Carlos Slim es la tecnología de construcción de sus edificios. Nunca me imaginé y nadie de mi oficina se imaginó que fuera un terremoto de esta magnitud. Se sintió como un sismo común y corriente hasta que me enteré por la gente que decía que se habían caído edificios. Y pues yo no lo podía creer y mucho menos me imaginé que el edificio donde yo vivía se hubiera colapsado. Como yo lo viví, sí fue un sismo fuerte. Sin embargo, pues nunca pensé que fuera a pasar algo así. Sí, estaba yo trabajando en piso 9, nos evacuaron, nos tardaron en evacuar 40 minutos. Nos sacaron por el estacionamiento de ahí de Plaza Carso, de Puerta 5. Y al momento que yo salgo veo muchísima gente. Todos los edificios de Carso, ninguno, no tenían ni siquiera un solo rasguño. No tenían vidrios rotos porque donde yo estaba había vidrios. O por lo menos yo no vi. En mi oficina lo único que pasó fue que se cayó una televisión de las que tenían. Y fue todo. Sí se movieron los escritorios, sí se movieron las mesas, las sillas. Sí se movió, pero repito, nunca pensé que hubiera sido un terremoto. Cuando entra la llamada de mi mamá, yo la noté muy nerviosa. Es que esto fue un terremoto, ¿cómo estás tú? Porque además la señal de celular se cayó totalmente. Entonces yo me comuniqué con mi mamá una hora después o media hora después, no recuerdo bien. Y yo bien, nos evacuaron, pero pues van a revisar qué pasó en el edificio. Yo en el momento que estaba bajando las escaleras, sí llegué a ver como que tantito polvito y alguna que otra cuarteadura, pero muy, muy superficial. O sea, no de gravedad. Y entonces empecé a escuchar murmullos de que se habían caído edificios. Y yo dije, ¿cómo se van a caer si no estuvo tan fuerte? Uno de mis jefes dijo, vamos a regresar a oficina, preparen sus cosas. Yo afortunadamente me bajé mi bolsa y mi celular. Entonces dije, en ese momento le dije a mi jefe, yo no puedo regresar porque no encontramos a mi papá. Mi jefe me dijo, no te preocupes, ve a buscar a tu papá, ya no regreses tú, vete. Llega el otro jefe, uno de los socios del banco, y nos dice, váyanse a su casa todos. No localizamos a mi papá, tenemos un chat de puros primos. Y ahí estaban escribiendo que no encontraba a nadie a mi papá, que dónde estaba. Yo también escribía que yo tampoco lo había localizado, que ya habían hablado con mi mamá y que no lo utilizaban a mi papá. Un amigo se ofreció a llevarme. Me dijo, me quedas de paso, te paso a dejar a tu casa. Le dije, sí, porque la verdad yo no sé nada, no sé qué está pasando. Mi papá no lo encuentran y pues quiero saber qué pasa, ¿no? Entonces, si me haces el favor de llevarme, te lo agradecería mucho. A la altura de Tiers, ahí ya no pudimos pasar. O sea, ahí se quedó parado, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir caminando. Sí, amiga. Ya me iba a bajar del carro. Empiezo a oír en la radio esquinas de edificios colapsados. Para eso ya eran las 3 de la tarde. Y empiezo a oír todos y escuché Edimburgo y Escocia. Entonces yo me quedo fría en el carro y le digo a mi amigo, es mi edificio. Se cayó mi edificio. Y mi amigo, a ver, son preliminares, tranquila. O sea, probablemente están mal los datos, es muy pronto. Y yo, o sea, dándome ánimos así como que tranquila, ¿no? Y yo, no, no, no. O sea, me dice, espérate, deja que camine el tránsito y te acerco más. Le digo, no, yo me tengo que ir. Ahí luego, luego pensé y dije, mi papá está muerto. O sea, fue lo primero que me llegó a la cabeza. Mi papá está muerto. Y se lo dije, o sea, lo dije y lo pensé. Y dije, es que mi papá está muerto. Si se cayó mi edificio, mi papá está muerto. Entonces me dice, no, 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 ¿cómo sabes? No sabes. Y yo, no, le digo, ¿sabes qué? Déjame aquí. O sea, porque me tengo que ir. Tengo que ir caminando. Estaba el chat con los primos y les decía, es que no puedo pasar en tiers. Vengo en un coche. Me dijeron, bájate del coche y camina. Porque ya todos mis primos estaban poniendo, que habían escuchado todos que en esa esquina se había derrumbado el edificio. La poca señal que agarraba, ¿no? Bueno, voy caminando desde tiers, pasé Reforma, un mundísimo de gente en Reforma. Paso la diana, sigo caminando, es Insurgentes, sigo caminando y ya es la Roma, la Condesa. Y a mí me tocó ver todos los edificios, ya iban muy dañados. Yo vi de frente el Álvaro Obregón. Le pregunté a un policía en el edificio de Álvaro Obregón y le dije, ¿qué sabe de la del Valle? Y me dijo, la del Valle está destruida, señorita. Así me dijo. Entonces dije, no puede ser. Entonces me fui caminando y me habla mi mamá. Mi mamá ya había llegado. Mi hija, se cayó el edificio y tu papá. Me dije, ¿sabes qué, ma? Ya voy para allá, tranquila, ya voy para allá. Seguí caminando, seguí caminando, todo Insurgentes. Me di la vuelta en Concepción, ¿veis? Y vi todos los edificios muy dañados. Ya me voy acercando y pues yo ya sabía que había colapsado. Porque no nada más lo había escuchado en el radio, sino mis primos ya lo habían puesto en ese chat. Iba preparada para ver lo que iba a haber. Iba llorando, iba caminando, caminando en Insurgentes. Lloré mucho. Dije, ojalá se hayan equivocado en la radio, ojalá todos estén equivocados. Iba yo mentalizándome a lo que iba a haber. Entonces, cuando yo llego, dije, ya lo sabía, pero no estás nunca listo para ver algo de esa magnitud. Cuando vi el edificio, dije, sí, pues sí es verdad, sí es verdad. Vi a mi mamá, mi mamá estaba mal, estaba sentada, y le dije, a ver, déjame ir por agua. A mí me tocó en ese momento ser como la fuerte, hacerme la fuerte en ese momento. Porque no te queda de otra. Mi mamá, pues ya es más grande. Una de las dos tenía que estar atenta a las cosas. Yo sabía el dolor de mi madre en 1985, y yo no quería que ella se preocupara por nada más que por ver a mi papá. A mí me tocó lidiar con los militares, me tocó lidiar con personas de la delegación, me tocó subirme a los escombros. Yo sí me subí a los escombros. Había un grupo de personas del extranjero que me ayudaron a subir a mi departamento. Yo vi mi departamento destruido, vi mis muebles destruidos. Yo sí subí, sí escalé el edificio, y vi todo mi departamento completamente destruido. Vi mi ropa, vi mis zapatos, vi mi cocina, vi mi baño. Vi la recámara de mis papás, que estaba intacta. O sea, no podía creer que la recámara no le había pasado nada. Vi hasta un botecito de basura en su mismo lugar. Fue algo como muy impactante también ver tu casa en el piso. O sea, ver tu casa destruida, ver tus muebles destruidos. Y estuve muchos días así en los escombros. Estuve buscando y buscando y buscando en hospitales, porque había mucho rumor de que mi papá estaba vivo. Me escribían por Facebook, está vivo, yo lo vi. Y pues, por un primo nos enteramos que no era él, el de las fotografías que pensábamos que era. Después fue la aparición de la licencia. Nadie se explica cómo apareció en la calle. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo decía, teníamos una pequeña esperanza de que mi papá estuviera vivo. Mucha gente se ofrecía a ayudarnos. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Y el jueves, más o menos, el sismo fue el martes, el jueves dije, híjole, mi perro, mi perrita. O sea, también es un ser vivo y también es parte de la familia. ¿Dónde está? Una amiga se me acerca también de otro banco donde trabajaba y me dice, ¿en qué te ayudo? Y como fue la que en ese momento me escribió, le dije, ayúdame a buscar a mi perro. Le mandé todas las fotos de Cami y la verdad, esta amiga se llama Laura. Se dedicó a redes sociales a publicar fotos de mi perrita. Mi familia estaba enfocada en mi papá y mis amigos. Ahí sí yo pude tener como un control. Porque dije, mi familia, mi papá, mis amigos, ¿en qué te ayudo? Mi perro. O sea, si me quieres ayudar, mi perro. Otro amigo me dice, ¿en qué te ayudo, Val? Le digo, ¿sabes qué? Yo me estoy subiendo a los escombros. Tráeme un casco, tráeme una linterna, tráeme un chaleco. Y también otro amigo de otro banco donde trabajaba, mandó dinero, me depositó y me dijo, vete a comprar lo que necesites. Mis jefes, sí tengo que decir quiénes son porque me apoyaron muchísimo Luis Esteve de Murga y Guillermo Torres Landa. Fueron ángeles para mí, mis jefes. No me soltaron, para nada. El licenciado Luis Esteve de Murga me hablaba todos los días. Era uno de los socios principales del banco. Una persona muy ocupada, una persona que tenía un banco. Entonces, haberse tomado la molestia de hablarme todos los días, tres, cuatro veces, que cómo íbamos y en qué me ayudaba, me apoyó mucho ese jefe. Y él me hablaba y me decía, estamos contigo, todos estamos rezando por ti, para que encuentres a tu papito pronto. Todos mis compañeros de trabajo armaron una colecta, me dieron dinero en efectivo y también dos maletas llenas de ropa. Y se organizaron para llevarme ropa, para llevarme víveres. Yo también llegué a trabajar en un juzgado. Trabajé en el Tribunal Superior de Justicia del DF. Y las personas que trabajaron conmigo en el juzgado también se pusieron de acuerdo para llevarme víveres. Amigos míos de la infancia, que yo tenía años que no hablaba con ellos, se pusieron a buscar a mi perrita y a mi papá. Y la verdad es que tuvimos muchos ángeles, muchísima, muchísima ayuda. Una de las voluntarias, Milizia García, Malú, también nos apoyaron muchísimo. Tuvimos mucho apoyo de muchísima gente, tuvimos muchos, muchos ángeles. Los mismos vecinos nos apoyábamos. Pues ahora sí que es sorprendente. Ahorita ya la vida me enseñó que sí hay personas buenas en este mundo, que no todo es gris, que no todo es malo. Fue algo que me cambió la vida. Me cambió la vida porque un día tenía donde dormir y al otro día no. Un día tenía mi papá y al otro no. Un día tenía una familia y al otro no. Entonces sí, sí fue algo muy, muy, muy impactante. El momento en que estuvimos buscando en los escombros, hospitales, redes sociales, yo sí llegué a pensar y hablé con mi mamá el viernes. Y le dije, ¿sabes qué? Vamos a seguir buscando a mi papá, pero hay una alta probabilidad que mi papá ya esté muerto. Y mi mamá, no hay que seguir buscando. Le dije, mira mamá, hay dos cosas. O queda con una discapacidad permanente o ya no está en este mundo con nosotros. Mi mamá, no hay que seguir buscando y si queda con una discapacidad, yo me aviento a cuidarlo. Seguimos buscando, yo seguía en los escombros, seguía agarrando piedras, todo. Yo creo que entre tanta emoción, entre tanta cosa que estaba viviendo yo en ese momento, se me empiezan a cerrar los bronquios. Yo nunca he sufrido de cosas pulmonares. Me puse mal, me dio temperatura muy fuerte y le dije a mi mamá, ya no puedo más. Porque mi mamá estaba con sus hermanos y yo era la que estaba allá arriba. O sea, yo era la que estaba con las carretillas, con los picos, con... Yo era la que estaba directamente en la tierra. Y le dije, ya no puedo más. Ya no puedo, ya quiero descansar. Y mi mamá me dice, sí, descansa, hija, porque has estado... No tenía tiempo ni de llorar. No había tiempo. No me di el tiempo. Nos daban una, dos de la mañana y yo seguía allá arriba y tenía que subir por mí a que ella me bajara. El domingo amanezco mal. Ya no podía respirar bien, con fiebre alta. Una de mis tías es doctora y me inyectó y más o menos me empecé a sentir mejor. Sin embargo, necesitaba descanso. Y yo le decía a mi tía, yo no quiero descansar, yo quiero seguir buscando. Y mi tía me dice, descansa, descansa. Entre domingo y lunes nos prestaron una casa y dije, bueno, aprovechando, a lo mejor me quedo un día a descansar y al otro a seguirle hasta encontrarlo. El día que me iba a quedar a descansar, a las 7, 8 de la mañana, me hablaron para decirme que habían encontrado un cuerpo con las características de mi padre. La persona que me habló me dijo, venga urgentemente porque, pues, como entenderá, hay tráfico de cuerpos, ¿no? Aquí en el INSIFO, que ahora se llama. Fui, hablé con una médico forense, me hicieron una entrevista y, pues, a todo dije que sí cuando me lo describieron. Estás con la esperanza de que no sea. Creo que fue el momento más doloroso de toda mi vida, el bajar a verlo, el que me tocó a mí, reconocer el cuerpo. Yo quería irme con un recuerdo bonito de mi papá. Yo quería recordarlo como me acuerdo. Y me tocó reconocer un cuerpo en estado de descomposición. Me tocó reconocer a quien alguna vez fue mi papá en ese estado. Fue muy difícil. Creo que ha sido de los golpes más, bueno, el más difícil de mi vida, el que te vayas con una imagen así de tu padre. Le pedí a la doctora, a la médico forense y al personal del SEMEFO que si podía pasar a otra persona porque yo no me consideraba o yo no quería hacerlo por todo, ¿no? O sea, yo estaba muy dolida de todo esto. Estaba muy dolida, estaba muy cansada, me sentía mal físicamente. No podía respirar bien por el tema del polvo. Y al momento de que la doctora me dice, no tenemos tiempo, están llegando muchos cuerpos de otros edificios y necesitamos que lo reconozcas. Y tiene que ser un familiar directo. Esposa, hijos, hermanos. Mis tías, las hermanas de mi papá, tampoco estaban en ese momento. No había nadie, o sea, más que yo. Y me tocó bajar y cuando vas bajando en ese lugar se siente hasta tenebrosas las escaleras. O sea, es algo más que es como en unos refrigeradores y es muy tenebroso. Pues desde ahí me entró el escalofrío, el nerviosismo, la esperanza, porque tienes la esperanza de que no sea. Todavía en el último segundo tienes la esperanza de que no sea, ¿no? Yo iba con un primo agarrado así de la mano con él. Íbamos bajando unas escaleras. Me acuerdo perfecto que iban unos policías y un ministerio público para dar fe, la médico forense y una persona que era quien sacaba el cuerpo. Les dije, no quiero ver la cara. O sea, ya era un momento en el que no me quedaba de otra más que reconocerlo. Entonces lo que dije fue, no quiero verle la cara. Y entonces al momento de decir eso lo descubrieron. Y entonces vi un cuerpo color verde con azul, con muchos pellejitos y como muy hinchado, muy inflado. Al momento de verle los pies, el pantalón y el vientre que lo vi hasta acá, me puse a llorar muchísimo. Y ya no quise verle la cara, no quise que se la destaparan. Me puse a llorar muchísimo. Creo que me agarré del policía, no recuerdo bien. Y me sacaron. Me sacaron y la primera que vi fue a una de mis tías. Y entró mi primo porque le dijeron, la señorita se puso muy mal. Necesitamos que nos diga si es la persona o no. De todas maneras le vamos a tener que tomar declaración porque ella bajó. Mi primo se quedó ahí y cuando sale mi primo me abraza y me dice si es. Y ya no puedo recordar qué más pasó. Me abrace mucho de mi tía. Mi mamá comenta que, mi tía le comentó que yo no podía respirar. Yo no me acuerdo de eso. Lo que más recuerdo es ya estar en una sala y abrazada de mi tía. Y mi tía diciéndome palabras de aliento así de, ya no, tranquila. Él te quería mucho y ya está con Dios. Algo así, bajamente recuerdo. Y otra vez tuve que suprimir mi dolor porque entonces ya tenía agentes del Ministerio Público a mi alrededor para declarar. Entonces, fue un momento en que fue muy fuerte para mí porque en primera no quería bajar a verlo. Yo no lo quería recordar así. Y además, llora rápido porque además tienes que declarar. Entonces, fue algo así de suprimir el dolor en el momento. Y eso hasta la fecha me lo sigo soñando así. Yo sigo soñando a mi papá, vestido de blanco, que me dice que ya lo suelte. Pero la imagen o la última imagen cuando me hicieron verlo, no se me va a olvidar nunca. Cuando pasa todo ese dolor, mi mamá me dice, sacaron a Camila. Y para mí fue muchísima esperanza. Fue así de, wow, Camila es un milagro. Haber encontrado a Camila, para mí fue mucha, mucha esperanza. Me recordó que los milagros sí existen. Me recordó de que ella sí sobrevivió y que por algo está aquí y por algo mi papá ya no. Me doy cuenta que lo más fuerte que fue en ese momento o en esos días fue el reconocimiento del cuerpo. Creo que nadie está preparado para una situación así. Pero también fue un golpe en reversa el siguiente año, en los siguientes dos años, porque había mucho apoyo en esos meses. Duramos con mucho apoyo todavía todo el 2018, pero ese apoyo se va yendo. Y entonces viene, me vino un síndrome de, no recuerdo bien cómo me dijo el psicólogo, pero el haber tenido tanta gente a tu alrededor y que va pasando el tiempo y se va yendo, me hizo sentirme muy sola, que ya no era importante para las personas, que fue un golpe tan duro, pero que ya pasó. Cuando yo conozco al que ahora es mi pareja, y éramos muy amigos, me dice, yo te admiro mucho porque lo que viviste no es fácil, tú también eres una sobreviviente. Y la verdad es que cuando tú le cuentas a alguien lo que pasaste o lo que viviste, no saben qué decirte. Yo tuve un amigo que me dice, oye, ¿estás bien? Y le platiqué, ¿sabes qué? No encuentro a mi papá, se derrumbó el edificio. Pero me puso, no sé qué decirte. Y mucha gente así, no sé qué decirte y no sé qué decirte. Tú le cuentas a alguien y lloran contigo. Cuando yo le platico a amigas nuevas que ahora tengo, lloran. ¿Cómo es posible que estés aquí? ¿Cómo es posible que estés bien? Pero el sufrimiento que traes interno, pues no se ve. Entonces, tuvimos muchos ángeles que nos ayudaron. Sobre todo Cami, que es un milagro. Es un milagro que haya sobrevivido seis días. Es un milagro que esté aquí. Y creo que aprendemos mucho de los animales. Yo he aprendido mucho de ella. Porque a pesar de lo que ha vivido, siempre la perrita le echa ganas a todo. Cuando pasa lo del terremoto, mi perspectiva de vida cambia por completo. Yo me salgo de la carrera. Yo era abogada y me salí de la carrera porque descubrí que no estaba haciendo lo que me gustaba. Y que la vida se vive ahora y solo una vez. Porque no sabemos en qué momento no vamos a estar. Cuando estás tan cerca de la muerte, te das cuenta de muchas cosas. Y lo principal es que no somos eternos y haz lo que te gusta. Me cambió la vida en muchos aspectos positivos. Que ahora ya me doy cuenta. Yo me repetía una y otra vez. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se fue mi papá de esta manera? ¿Por qué y por qué? Y ahora ya estoy encontrando respuestas de que me tenía que pasar. Por alguna circunstancia. Y sales adelante. En un terremoto de esta magnitud, encontré mucha gente que es muy empática conmigo. Empezamos a conocer gente que también perdió. Bueno, yo en mi caso empecé a conocer gente que perdió familia también en el 85. Yo no viví el 85, pero yo también perdí familia en el 85. Y es la misma reacción de la gente. ¿Cómo puedes estar de pie? ¿Cómo puedes estar bien? Sí, dos veces lo mismo. Lo más impactante fue uno de mis tíos grandes, uno de mis tíos de los más grandes. Que me dolió mucho verlo. Fue que se le quedó viendo al edificio y dijo, ¿cómo es posible que otra vez estemos pasando lo mismo que pasamos hace 30 años? ¿Por qué pasa otra vez lo mismo? Y son de las cosas que creo que te hacen un poco más fuerte. Yo lo que viví en el 2017 no se lo deseo a nadie. Fue muy doloroso. Fue un golpe que a pesar de que ya pasaron seis años, lo sigo trabajando. Me sigue doliendo como si fuera ayer. Pero hay que seguir adelante. Todos los días del padre, todos los años, perdón, que es día del padre, lloro mucho. Hasta la fecha. Cuando es día de muertos, lloro mucho. Y sé que algún día ese dolor se va a ir yendo poco a poco. Vivir algo así, por supuesto que te cambia la vida. De lo que aprendí en el 2017 fue vivir la vida. Hacer lo que te gusta. Dedicarte a lo que te gusta. Ser feliz todos los días. Y con mi esposo eso lo hago. Todos los días nos despedimos bien, nos saludamos bien. Casi no peleamos. La verdad es que casi no. Porque no me gustaría que a lo mejor peleados o algo y uno de los dos no regrese. Entonces, me dejó mucho ese aprendizaje de vivir la vida. De hacer lo que me gusta. De quitarme muchos miedos. Me dieron unos horribles. Tengo mucho miedo a los sismos. Yo ponen la alerta y yo me pongo mal. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, es difícil quitarlas. Pero creo que sí puedes salir adelante. El haber visto el edificio derrumbado me hace recordar que, pues, de este mundo nos vamos sin nada. Y quiero agradecer a todas las personas que nos ayudaron. A todos mis primos, a toda mi familia, a mis tíos, mis amigos. Saben perfectamente bien quiénes me ayudaron. Los médicos veterinarios que atendieron a Camila. Es importante decirles que no nos cobraron ni un solo peso en el centro veterinario. Y la doctora que atendió a Camila ya es mi amiga. La sigo teniendo en redes sociales. Y también le quiero agradecer a mi pareja, que ahorita no puedo venir, pero que él siempre me apoya. Él siempre me apoya y sabe cómo es un dolor tan grande. Una pérdida. En especial a mi tía Lidia. Mi tía Lidia Millares. Que fue la primera persona a la que abracé después de reconocer el cuerpo de mi papá. Y que estuvo ahí conmigo. Y a mi primo Rodolfo Islas. Que al ver la manera en que me puse en el seméfo, me ayudó a reconocer el cuerpo de mi papá. Creo que gracias también a ellos. Y pues aquí estamos. Contenta de que me hayan invitado a su canal. Y bien, creo que son aprendizajes para salir adelante. Vale. ¿Hay algo que le quieras decir a tu papá? Muchas cosas. Al principio yo le decía que lo extrañaba mucho. Que lo extrañaba mucho y que me perdonara por cualquier cosa que yo haya sido grosera con él. Pero creo que al extrañarlo soy un poco egoísta. Porque él donde está, está bien. Yo lo que le diría a mi papá es gracias por haber sido mi padre 27 años. Gracias por haberme educado de la forma en que me educaste. Porque no sería la mujer que soy ahora. Gracias por darme tu tiempo. Gracias por darme un espacio en tu vida. Y gracias por lo más importante. Porque él me dio la vida. Creo que ahora después de tanto tiempo le podría decir gracias. Y hay algo que nunca le dije, pero que se lo digo diario y sé que me escucha. Yo nunca le dije te amo a mi papá. Y ya le digo te amo. Te amo y gracias por todo. Porque todo lo que soy yo, me lo diste tú. Le diría gracias papá, por todo. Gracias. 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 Gracias.